Por cientos de años, el whisky escocés se ha hecho con la misma receta en lugares como la destilería Ushentoshan, fundada en 1800 cerca de Glasgow. Cebada, agua, levadura y nada más. ¿Pero es hora de un cambio? Este es el arándano, que es un buen botánico escocés, y esto podría ser utilizado para hacer whisky, pero queda fuera de las competencias de la ley sobre el scotch whisky. El Centro Internacional para Elaboración de Cerveza y Destilación en Edimburgo puede preparar bebidas bajas en alcohol, agregar sabores a frutados o especias en la mezcla, incluso usar una malta color chocolate reservada para cervezas oscuras. Pero las destilerías que consideren tales innovaciones están limitadas por una estricta ley británica que indica que esas bebidas no podrían ser vendidas como whisky escocés en ningún lugar del mundo. Las regulaciones están para especificar con exactitud que puede contener un whisky escocés, así tenemos un umbral de calidad, y también especifican que el whisky escocés solo se puede producir en Escocia, por lo que no hay competidores en el mundo tratando de robar mercado para este icónico producto escocés. Tal vez las destilerías escocesas de whisky no tengan permiso de cambiar su receta, pero pueden cambiar a los consumidores. Si la gente no prueba cosas nuevas y experimenta, las cosas no van a mejorar. El whisky que tenemos hoy no sería así si la gente no hubiera probado cosas en el pasado. Agregar algo como jengibre o limón o frambuesa simplemente mataría la marca. Mientras el debate se enciende en los pubs escoceses, parece que no habrá cambios en la ley, por lo que al menos por algún tiempo el whisky mantendrá su receta clásica. Más información www.mesmerism.com